Ya, entonces, como les estaba diciendo, cuadriláteros, ¿sí? Entran dos preguntitas. Lo que el día del examen les va a, de repente, faltar tiempo. Por eso ustedes tienen que practicar. Si ustedes practican, tienen las fórmulas en la cabecita, porque si ese rato te vas a poner a buscar en el cuaderno, se te va a pasar el tiempo. ¿Ya? Entonces, son dos fórmulas en lo que es el trapecio, ¿no? De la mediana y de los puntos medios de las diagonales del segmento, ¿no? Ya, cuadriláteros, sencillo. Listo, ¿qué más? Veamos a ver. Ese era el tema nueve, ojo. El tema diez... Paralelogramo. Paralelogramos. Paralelogramos. Muy bien, ahí está, paralelogramos. Bueno, aquí estudiamos las propiedades en sí del paralelogramo del rombo, del cuadrado. Del rombo, ¿cuál era lo más importante? De que sus diagonales forman 90 grados, y aquí me generan triángulos, rectángulos. ¿Sí? Era el único, el rombo, ¿no? Porque en el romboide no forman 90 grados. ¿Ya? Después vimos, bueno, el rectángulo, la longitud de sus diagonales son la misma. Miren lo mismo. Sus ángulos internos son 90 grados. ¿Ya? En el cuadrado, pues ya lo tenemos... Es muy conocido para nosotros, ¿no? Se forma ahí también triángulo, rectángulo, pero de 45 grados. Teorema. En todo trapecio asimétrico, si se unen los puntos medios de sus lados, se forma un paralelogramo. De esto todavía hasta lección oral se les tomó, ¿no? Ya, entonces ahí dentro se forma un paralelogramo, ¿no? Cuando se toman los puntos medios de los lados. Hicimos ejercicios bastante fáciles. Está resuelto eso. Y en la parte práctica, más ejercicios. También resolvimos todo. ¿Ya? El profesor hizo toda esta parte de ejercicios. Ustedes hicieron la tarea, ¿no? Y de ahí de la guía también. Bueno, chicos, nos dimos tiempo todavía de resolver hasta en dos sesiones, tres sesiones, este, estos ejercicios. Entonces, ya no hay excusa de que el profesor no entendí, el examen ha estado difícil, no. El profesor ha hecho los ocho y ustedes han hecho los otros. Han practicado. ¿Ya? Listo. Eso era en el tema de paralelogramo. Bueno, luego hicimos la circunferencia. A ver, vamos cerrando entonces. Ya, tema nueve, ¿ya? Cuadriláteros, paralelogramo, la circunferencia. Vamos a ver. Por hacer una pregunta, ¿va a entrar ángulos en la circunferencia o no? Sí, sí va a entrar. Justo terminando ahorita el repaso, voy a hacer los más problemas. Y parecidos a eso se entra. ¿Ya? Ahorita terminamos de hacer este repaso rápido. Sí, porque hasta ahí es el tercer bimestre, ¿no? Pues hoy día ya se termina todo eso. Ya, en la circunferencia, los famosos teoremas de Poncelet, Pitot y Steiner. Esto practicamos las semanas pasadas, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí, también de ese teorema de las tangentes, ¿no? Las tangentes, si tengo dos tangentes que pasan por un mismo punto exterior, entonces son iguales. Listo. La parte práctica, esto también, y ustedes lo hicieron, participaron todos cuando hicimos este tema, ¿no? Esta parte. Teorema de Steiner, tangentes, radio, flecha, ¿no? Formar aquí triángulo rectángulo. Aquí también formar un triángulo rectángulo y de ahí nos salía. ¿Sí? Ya, ese fue el tema once. Y el tema doce, que hoy día lo terminamos, que solamente va a entrar, pues, hasta esta parte, que es de los ejercicios, ¿no? ¿Hemos hecho algún ejercicio de estos? Creo que no. No hemos hecho esto, ¿no? No, no hemos hecho progresar. Ya, listo. Esto lo hacemos ahora mismo. Es sencillo el tema, ¿ya? Lo único que tienes que estudiar bien, o repasar, o que esté en tu cuaderno, es esto. Las fórmulas del ángulo central, ángulo inscrito, ángulo interior, ángulo exterior. Mira, tú puedes saber las propiedades, ¿no? Ahí lo vas, porque en realidad lo vas a dar con cuaderno abierto, ¿sí? Y puedes ver tu cuaderno. Obviamente, los ejercicios que yo voy a sacar para geometría, sí van a ser de otro sitio, pero parecidos a estos, ¿ya? O sea, no va a haber ningún ejercicio que va a estar igualito y lo vas a copiar, no. Voy a sacar otro. Pero te puedes ayudar con las propiedades. Pero si ese rato te vas a poner a entender un ejercicio, se te va a faltar el tiempo y frito, ¿no? O sea, no vas a poder ni plagiar, como dicen. Si no se entienden, ¿ya? Así que no se confíen, ¿ah? No por el hecho que lo estoy haciendo, van a dar con cuaderno abierto, ya. Ah, ya fácil, dicen. No, no voy a tomar preguntas que hemos hecho aquí. O sea, con los mismos datos, ¿no? Voy a cambiar un poco. Pero las propiedades, sí, pues, eso sí entra. Lo mismo, ¿ya? Muy bien. Vamos a resolver, entonces, estos ejercicios. Si están sencillos, lo hacemos aquí nomás y no hacemos en la pizarra. No hay problema. A ver. Calcula X si O es centro. Muy bien. Vamos a acercar. Ya. O es centro. Si me dice que O es centro, entonces ya voy a... Ya debe estar en mi cabecita que voy a aplicar la primera propiedad, que es el ángulo central, ¿sí? Y el ángulo central, ¿qué decía? Que el ángulo que está en el centro es igual al arco AC. Ah, ya. Entonces, este arco AC vale 150 también, ¿sí? Entonces, tú lo vas a poner ahí afuerita. Pues, tienes que hacer con diferentes colores, ¿ah? Ya te voy diciendo. Por lo menos tres colores tienes que tener de lapicero. Rojo, azul, negro. Verde, color que ustedes deseen, pero tienen que ser así diferentes, ¿ya? Entonces, aquí vamos a poner 150 grados. Muy bien. Este arco vale 150 grados, pero yo quiero hallar X. Pero X es un ángulo que está inscrito. Inscrito. ¿Ya? Y eso por propiedad es la segunda propiedad. Según la fórmula que está en el libro, dice que X es igual a qué? A tita sobre 2. ¿Pero quién era tita? Tita era el arco AC. ¿Y cuánto vale el arco AC? ¿No vale también 150? Sí. Entonces, X va a ser igual a 150 sobre 2. ¿Ya ves? Sí. 75. ¿Cuánto es eso? 75. 75, ¿no? Listo. Reemplazas. 75. Y ya te salió. Ya. Lo que voy a pedirle es que en el examen pongan qué propiedad están aplicando, ¿no? Eso falta. O sea, vas a tener que poner sí o sí la propiedad. Entonces, al ladito, no sé, al momento que resuelves, vas a poner propiedad del ángulo, así, ángulo central, vas a poner central, ¿no? Con un guioncito, si quieres. ¿Y qué otra propiedad hemos aplicado? El ángulo. No hay falta tilde. El ángulo inscrito, ¿no? Entonces, ahí le pones. Inscrito. Listo. Así tiene que ir. Me pones eso, entonces quiere decir que te has dado cuenta y has aplicado bien, pues, la propiedad. Ángulo central, ángulo inscrito. ¿Sí? Entonces, aquí la respuesta es 75 grados. X igual 75. Bueno, aquí no se puede poner el simbolito de grados, pero lo tienes que poner, ¿no? Un redondito ahí. Muy bien. Pasemos a la 2. Es sencillo, es esta parte, pero hay que saber, pues, las propiedades, cómo se aplica, si no. Listo. A ver aquí. Calculatita, si A es punto de tangencia. Mira, aquí está el punto A. Y este angulito, este angulito de aquí, este angulito, ¿cómo es? Es un semi-inscrito. Pero, ¿cómo es eso? Ya. Nos vamos a la parte teórica. A ver. Semi-inscrito. Nos vamos. ¿Dónde está? Lo buscamos. Semi-inscrito. Semi-inscrito está aquí. Mira. Ahí está. ¿Notas? Porque hay una tangente, dentro hay una cuerda, y ahí se forma un angulito. Por eso se llama semi-inscrito. Semi-inscrito. Entonces, dice que X, ese ángulo X, es igual a tita sobre 2. O sea, al arco sobre 2. La mitad del arco vale X. Muy bien. Entonces, si es semi-inscrito aquí, yo puedo decir que este arco, ¿cuánto vale? El arco AC, donde está la manito, ¿cuánto vale? ¿Valdrá teta o 4 teta? ¿Puedo repetir? Sí, diga nomás, diga nomás. ¿Cuánto sería? La fórmula dice que este ángulo es la mitad de este arco. Pero aquí el ángulo es 2 tita, entonces el arco, ¿cuánto debe ser? El arco debe ser 4. 4, pues. Ya, eso tengan cuidado. Todo este arco es 4. 4 tita. Ya. Ahora, justo a ese arco 4 tita, ¿quién está mirando el angulito de 50 grados? Mira, con un ojito está mirando, ¿no? Y este es un ángulo inscrito. Por fórmula, ¿qué decía? Que el ángulo, esto era X, ¿no? El ángulo es igual al arco sobre 2. Ya. Entonces, aquí podemos poner, podemos poner el ángulo, que aquí es 50, debe ser igual ¿a quién? Al arco. ¿Cuál es el arco? 4 tita. 4 tita, pero dividido entre 2. Listo, ya te salió tita. ¿Cuánto vale tita? 25. Sí, profe, sale 25. 25. Ya, muy bien. Muy bien. Ya, ¿cuánto era? ¿Cuánto sale tita? 25, ¿no? 25, sí. Muy bien, ¿ya ven? Fácil. Entonces, tú vas a tener que poner qué propiedades hemos aplicado. El ángulo... Ángulo semi-inscrito, ¿no? Ya, ahí vas a escribir semi-inscrito, bueno, todo, ¿no? Y después he usado el ángulo... ¿Qué ángulo era? Ángulo semi-inscrito. ¿Sí? Y listo. Y, bueno, aquí vas a poner tita igual a 25 grados, ¿ya? Ya ven, sencillo, ¿no? Borramos, pasamos a la 3. A ver, ¿qué dice la 3? Calcula X. Si A y B son puntos de tangencia. Ya, mira, observa bien. Observa bien. ¿Qué es lo que me piden? Me piden X. X es este arco, mira. Es este arco. Eso es X. Ahora, este ángulo es exterior. Aquí hay dos tangentes. ¿Puedo hallar este arquito? Sí. ¿Por qué? Hay una propiedad. Entonces, buscamos esa propiedad. Está más arriba, ¿no? Está, ¿cuál era? Este de aquí. Teorema 2. Es un teorema. ¿Te acuerdas? Miren, ahí está. ¿Qué dice este teorema? Que el ángulo que está afuera más el arco beta, ¿cuánto deben sumar? 180. 180. Entonces, eso es cuando tengo dos tangentes, nada más. El ángulo que está afuera con el arco que está mirando el ángulo, el arco de este lado, suman 180. Muy bien, ya. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar en el problema. Nos vamos al ejercicio. ¿Qué ejercicio era? El 3, ¿no? Ya está. Según ese teorema, ¿cuánto vale este arco de aquí? AB. Pero el otro lado, ¿cuánto vale? 140. 140, 140. Muy bien, 140 vale este arquito, ¿no? Ya lo estamos dibujando encima. 140. Ya. Quiero hallar X, que viene a ser el otro arco, mira. El otro lado, ¿no? Ya. Pero tú sabes, por cultura general, que toda la circunferencia, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide el arco de la circunferencia? 180. 360. No, 360. Ya, 360. Entonces, vas a generar tu ecuación. Vas a decir, X es igual... No, X más 140. ¿A qué es igual? A 360 grados. 320 sería. Entonces, X va a ser igual a... 220, ¿no? Sí, 220. Listo. Resuelto el problemita. ¿Qué he aplicado? El teorema 2. Entonces, ahí pondrás, pues, teorema 2, ¿no? Nada más, pues. Teorema... 2. Y si quieres, le pones ahí la suma de toda la circunferencia siempre es 360 también, ¿ya? Suma de la circunferencia... Es igual a 360 grados. Listo. Ya está resuelto el problema. ¿Te das cuenta? Fácil. Borramos. Vamos al problema 4. Por eso es que esta parte... Bueno, lo hemos hecho casi al último, ¿no? Ahora... Aunque aquí falta una parte de práctica de la guía, ¿ya? Eso ya lo voy a dejar como asignación, ya, para que puedan subir... No, como nota de participación va a ser, ya, para sacar promedio final, ya, del tercer bimestre. Ya, pero eso todavía la siguiente semana. Ya. Calcula X si O es centro. Ya, creo que esto... Este lo hicimos. A ver... No, 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 no lo hicimos. Ya, vamos a hacerlo. Ya, ¿qué hacemos aquí? O es centro. Listo. Sí. Ese es igualito que el de ejercicios resueltos, el número 1. A ver... Sí, creo que sí, ¿no? Y a veces sí me acordaba. A ver, ¿dónde está? Es este, ¿no? Es este, pues. Es el mismo. Ya, ¿cuánto salió? Lo tienen resuelto, es en su cuaderno. A ver, busquen. Todos deben estar con su cuaderno al lado, ¿ah? A su lado. A ver, mientras van buscando cuánto nos salió, alguien más ha entrado, ha llegado tarde. A ver, avísenme, si no se les va a poner falta. Tengo 19 alumnos. A ver, 3. 53. Ah, no. Estos sí están todos. Ya, ¿cuánto salió? Ya, pero aquí me han enviado dos respuestas. No recuerdo cuál es, ya hay que hacerlo, ¿ya? 75 y 20. Listo, a ver. Me han enviado dos respuestas. Vamos a ver cuál es la verdad. Entonces, lo vamos a resolver. Voy a trazar aquí un radio, ¿sí? Y este angulito, que está aquí en el otro lado, este también debe valer X. ¿Por qué? Porque se ha formado un triángulo isósceles, ¿no? Porque este radio es igual a este nuevo radio que he trazado aquí. A este radio, ¿no? Ya, a este radio, ¿sí? Listo. Ya, tengo X. Ahora, si esto es 70, este arco BC, por ángulo inscrito, ¿cuánto debe ser? El doble. ¿140? 140. 140. 140. Ya. Ahora, si eso es 140, por ángulo central, este centro, este centro, que estoy aquí sombreando, ¿cuánto debe valer? 140. 40. 140 también debe valer. Muy bien. Entonces, ese angulito que está ahí en el medio, vale 140 grados también. Ya. Entonces, en el triángulo, en este triangulito que se ha formado, que estamos sombreando el rosadito, ¿cuánto es la suma de los ángulos interiores? 180. Ya. Entonces, tienes que hacer tu ecuación, ¿no? A ver, aquí abajito vamos a poner. Vas a decir, X más X, porque aquí son dos X, ¿no? Más 140, ¿a qué es igual? A 180 grados. Listo. Despejas X, la respuesta sería... Yo le mandé mi respuesta. Sería 20. Profesor, sería 20. Ya, muy bien. Sí, espero que he visto tu respuesta. Muy bien, ya. Sale 20, ya. Pero me habías enviado otra respuesta, Luis. No, me habías enviado otra. Ok, vamos a considerar la última. Profesor, ¿quién te envió la respuesta? Profesor, 75 era de otro ejercicio. Ah, ya. Ya, ya, listo. Muy bien. 20. 20 es al X. ¿Ya ven? Fácil, ¿no? Ya, entonces, ¿qué vas a poner? ¿Qué propiedad hemos usado? Inscrito y central, ¿no? Entonces, eso tienen que poner también, pues. Ya, pondrán la propiedad del ángulo inscrito. Ya, ángulo inscrito, ángulo central, cualquiera, ¿no? Cualquiera va primero. Ángulo central y en el otro caso sería ángulo inscrito. Listo. Problema 5. Problema 5. Calcula X. Miren, cuando tengo un ángulo interno, en este caso es interno, porque tengo dos cuerdas, ¿sí? Este 50 no está en el centro, ojo, ah. No vas a decir 50 es igual a 2X y X sale 25, no. No está en el centro. Si estaría en el centro, claro, sale rápido, ¿no? Pero si yo considero que está en el centro, esto tienen que decirme que es O. El punto O. Y por aquí también, ¿no? Poner O es centro, te tienen que poner ahí. Si no te ponen eso, entonces no vas a tú decir que es centro, lo estarías haciendo mal. Ya, entonces es un ángulo interior. Vamos a la formulita, o a la propiedad, me parece que es la D. Sí, la D, ahí está. Ángulo interior, ¿sí? Mira, ahí está. X, ¿cómo se halla X? Es la suma de los dos arcos. Uno que está delante de él, y otro que está detrás, ¿no? Sobre 2. Así es en la fórmula, ¿sí? Entonces, el ángulo interior es este arco más este arco sobre 2. El orden no importa. Cualquiera, yo puedo sumar primero, ya sea tita, beta, o beta, después tita. Ya, el ángulo interior. Listo, entonces, formulita nada más, pues. Nos vamos al ejercicio. ¿Cuánto sale? A ver, ya saben ustedes, me dan su respuesta. Ya les dije qué propiedad usar. Ahora, ustedes. Profe, ya le envíe la respuesta. A ver, revisamos. Ya te respondí, Kevin. Ya te respondí, Marco. ¿Alguien más? Envíen sus respuestas, si no se quedan sin nota de participación de hoy día. Ya hayan envío, profesor. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya. Ya. Listo, ya les respondí. ¿Alguien más? Para resolverlo. Ángulo interior. Ya te respondí también, John. Eduardo también. A ver. Juan Carlos también, ya te respondí. Si te he puesto no, si pongo no, es para que corrijan, pues, ¿no? Si pongo ok, quiere decir que es la respuesta correcta. Y a los que han hecho, a ver, las 6 y una vez, para terminar. Ahí está. Ya. Pueden ver las 5 y las 6. Listo. Ahora sí estamos listos ya para dar el examen. Dos preguntitas de cada tema vienen. Así sencillas para aplicar no más, pero tienen que practicar igual porque el tiempo les puede ganar. Ya saben que van a dar física y geometría. ¿Alguien más? Sus preguntas para resolverlo de las 5. Sus respuestas, perdón. Ya. Lo resolvemos entonces. A ver. Ya. Les dije que van a usar la fórmula del ángulo interior, ¿sí? A ver. Ya. ¿Qué dice la fórmula del ángulo interior? El ángulo, en este caso es 50. Pongo aquí 50. Es igual a la suma de los dos arcos. 2x más 3x, ¿sí? Pero todo esto está dividido. Pues lo voy a poner en paréntesis. Todo esto está dividido ¿entre cuánto? Entre 2. ¿Sí o no? Ya. Hasta ahí se terminó la geometría. Lo que viene es despejar una ecuación. Y ustedes ya saben despejar una ecuación. ¿Sí? Si no saben, ya. A estudiar. A estudiar libros de segundo, de primero, ¿no? Entonces, a estas alturas debemos despejar bien una ecuación. Ya. Despejamos de aquí. A ver. Este 2 que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro miembro? Perdón, este es 50. ¿Qué pasa multiplicando? Ya vamos a poner por un asterisco 2. Es igual. Y lo que queda dentro del paréntesis, ¿cuánto es, pues? 2x más 3x. 5x. 5x. Listo. 50 por 2 sale 100. Y el 5 que está multiplicando a x pasa dividiendo. Y eso sería x, ¿no? Entonces, ¿x cuánto sale? 20. 20. 20 es la respuesta. Ya. No te puedes equivocar en un despeje, pues, de ecuaciones. No. Eso sí, no perdono si se equivocan en signos. En signos o en despeje de ecuaciones. Ahí sí no. Te puedo considerar si de repente te equivocaste en la propiedad. Bueno, puede ser. Pero si me despejas mal. Uy, estás grave, pues. Cero. Ya. Tengan cuidado eso, por favor. Ahí está la resolución, entonces. Y luego le tienes que poner la propiedad, ¿no? Que era ángulo interior. Interior. Listo. Solo una propiedad y lo demás despeje. Listo, alumnos. La 6 ya lo hacen ustedes a manera de resolverlo, de practicar. La respuesta es 40 en la 6. ¿Ya? 40. Ya les di la respuesta. Ahora ustedes lo tienen que hacer. Entonces, aquí sale 40. 40 grados, ¿ya? Puede venir al examen. Así que ahora, terminando la hora, puedes continuar ahí y resuelves, ¿ya? Cualquier pregunta, cualquier duda, mi WhatsApp. Ya. Listo, alumnos. Nos vemos, entonces, el día jueves. Puntuales, por favor. Y a estudiar. Ya. Hasta el día jueves. Cuídense. 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 Cuídense.